Dos seres vivos habitan el páramo de las hermosas, ambos están en peligro de desaparecer. Identificalos para que puedan ser protegidos. Uno es un animal que nada y tiene plumas y pico y el otro es una planta muy alta y con hojas largas. Esta es la herramienta educativa Valle Mágico, una iniciativa con la que la gobernación del Valle a través de la Secretaría de Educación le apuesta al fortalecimiento institucional y la permanencia educativa de niños, niñas y adolescentes que adelantan sus estudios entre transición y grado 11. Esto consiste en un videojuego educativo que busca desarrollar las competencias y habilidades asociadas al currículum y especialmente para mejorar esos procesos de aprendizaje. Identifica sus estilos e inteligencias múltiples en los niños dando una información sobre cuál es su orientación vocacional. El proyecto que le apuesta a los procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de las TIC llegó a los más de 200 niños que hacen parte de las aulas hospitalarias del Hospital Universitario del Valle gracias a las acciones adelantadas por el gobierno departamental. Hoy, un aproximado de 200 niños que se encuentran en el ámbito hospitalario van a tener la posibilidad de tener en sus manos una herramienta que va a lograr que esos chicos avancen en el proceso académico y además que se pueda articular con la docente este trabajo para que ella en sí tenga los insumos y pueda detectar de qué manera puede apoyar y fortalecer esos conocimientos de estos niños y de estas niñas. Nuestra herramienta me parece estupenda para poderla trabajar con los niños porque como nos explicaban podemos trabajar con los niños en sus diferentes condiciones. Si un niño de pronto es sordo, si no tiene la movilidad reducida, todo este tipo de herramientas sirven mucho para poder trabajar con los niños en las diferentes condiciones en las que se encuentran. Desde la Secretaría de Educación del Valle bajo las modalidades ámbito domiciliario, instituciones de apoyo, aulas hospitalarias y atención en establecimiento educativo, se atienden alrededor de 1.200 niños y niñas que por sus condiciones de salud no pueden asistir a las aulas educativas.